de verano, nuestros corazones se llenan de júbilo por coronarte como reina de Santiago, a ti Miriam Carvallo. Es un gozo inmenso venir hoy hacia ti para poder cantarte y mi sincera ofrenda así entregarte, oh soberana de nuestra tierra y admirarte. Primero te canta tu tuxtla, el tuxtla de antaño, el de tradiciones milenarias, herencia de nuestro pasado, el de ceremonias y ritos que nuestros ancestros olmecas celosamente nos legaron. También te canta tu Santiago, el del mestizaje de nuestro marquesado, aquel de encanto provinciano, de fandangos y verbenas, versado por poetas sabios y añorado por mecenas. Hoy te coronas por este pueblo noble y gentil, nuestra graciosa majestad, oh reina jarocha hermosa, y te robas nuestras miradas al colocarte en un pedestal. Puedes sentirte orgullosa de portar este pendón, símbolo de tu presencia real, porque Santiago tuxtla se honra de llegar a tu corazón, tu corazón y tu belleza, belleza sin par, ambas son como dos gemas en la noche celestial. Eres la 139, gran responsabilidad. Para regia majestad, atesora este momento de júbilo sin igual, artistas y poetas cantan a la par de tu sonrisa, y alborosos de este pueblo colonial. Pandango y zapateado dispuestos en la tarima están, para alegrar cada día de esta fiesta ancestral, y que el requinto y las jaranas alegren tus jimeras, bamba, colás, balajú, y canciones postreras. Procesiones de paz para tu temple, en honor a nuestro patrón, que representan bendiciones para este pueblo de gran valor. Banderas y estandartes alzados a los cielos, con fe y esperanza en rojos y amarelos. Colores de nuestro glorioso apóstol, apóstol valeroso y fiel. Figura de un cristianismo puro y a granel. Mojiganga y cohetes, toritos y jinetes, repiques de campana para nuestro gozo, que incrementan tus alegrías y todo tu alboroso. Y llega el día principal, mañanita sin misa ceremonial, procesión centenaria nunca igualada. Vivas a nuestro patrón, preseguida por tu grata presencia y cabalgata al mismo tenor. Toda tu jarocha con el terciopelo azul del cielo y las nubes veraniegas te dan el blanco encaje de tu atuendo sin recelo. Filigrana de oro adornan tus facciones finas y cada una de las noches santiaguinas se transforman en tu delantal, tu cintillo por igual. Amén de un camafeo de coral. Charreadas y torneo de cintas para colocar sobre tu pecho un símbolo de nobleza, símbolo de condecoración. Tu hermosa soberana te las mereces todas empezando por la tricolor. Noche estrellada en el baile real para vestirte de porte señorial. Destellos de luz son tus sonrisas, damas elegantes encabezadas por tu figura y tu distinción sin prisas. Que la cascada de casa de piedra te sirva de crinolina y las estrellas de la noche sean diamantes para tus alhajas brillantinas. La alcaldía te da corona y cetro real. La parroquia obsequia misas y sermones de paz. El marqués te regalas regia condecoración. Chogoyo su chochogo y San Diego su colación. Nanche curtido de añejo licor. En el Carmen te aclaman por ser tu casa natal. Y en buena vista causas admiración total. Ovaciones en el pilar para ti y toda tu corte real. El dagamal te ofrece su flora tropical. Y todas las colonias adornas con tu belleza sin igual. Desde el jardín hasta el pedregal. Y desde el bosque hasta el cocal. Fuente real es testigo de tu paso señorial. Y todas las comunidades no se quedan atrás. Desde Tresapotes a Tibernal. De Tapalapan al Espinal. Guinda tu primer solar vestido de luces. Donde los rayos astrales vieron por primera vez tu faz. Y donde tú siempre reluces. De Florida su nombre se vuelve tu belleza tal. Y nuestro jato te regala una nota musical. Paso de la mate no se queda atrás. Alegría desde el pretil hasta el moral. Toda la campiña tu fleca tu reinado. Oh soberana dichosa. Puedes sentirte orgullosa de vivir hasta este grado. De ser reina maravillosa. De soñarte con agrado. Reina de nuestra vida. Reina de nuestro corazón. Y de haber nacido en tierra sagrada. Tierra bendita por Dios. Viva su graciosa majestad Miriam Primera. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Paul Palaceto Rodas en esta noche.